Hola, soy Luciano Velasco y soy el gerente general de Telefónica Educación Digital. Telefónica Educación Digital es la compañía del grupo Telefónica especializada en ofrecer soluciones integrales de educación y aprendizaje online. Trabajamos con más de 220 clientes distribuidos en 25 países. Tenemos más de 17 años en el mercado y capacitamos a más de 4 millones de personas por año. Si quieres conocer más acerca de nosotros, los invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias!